Vamos a hablar de los premios Grammy, nos acompaña nuestro estilista y fashionista Bobby Barros para comentar la alfombra roja de estos premios que se llevaron a cabo anoche y donde brillaron las mejores casas de costura del mundo y las más extrañas innovaciones. Para algunos fue una jornada rebelde, para otros fue la noche de los sombreros porque vimos a Jennifer López luciendo uno de estos espectaculares, monumentales, digámoslo así, sombreros que realmente se le veía diferente, exótica, digámoslo así, muy bienvenido. Es un placer estar contigo. Cuéntanos quiénes fueron los mejores vestidos. Vamos a comenzar con los mejores vestidos y después vamos a hablar de Jennifer López. Ok, tenemos a para mí Dua Lipa, fue la que se llevó la noche completa porque le sacaba, de hecho llevó en tendencia el color plateado que está muy de moda y le hicieron dos piezas. Ahí estamos viendo a Camila Cabello. Bueno, Camila Cabello llevó de Armani una columna muy bonita, cuya columna tenía todo bordado en cristales Swarovski, donde lo único que yo le hubiera hecho a Camila era haberle recogido su cabello para que se viera. Tenemos a Jennifer López, que también el sombrero está muy en tendencia en estos momentos y se le veía muy bien. Para mí no fue una de las favoritas, pero en conjunto se veía muy bonita y se veía bien porque Jennifer López es Jennifer López. Yo lo que veo es que se le hacen muchas arruguitas en el vestido. Exactamente. No es que se vea mal, pero quizás el vestido no le quedaba completamente señalado al cuerpo. Acostumbrado. Tenemos también a Lady Gaga, que llevaba un vestido espectacular, una columna plateada, donde le salía una manga baja, terminaba en la parte izquierda, en lo que es la parte abierta del vestido. Y se veía muy bonito. Y tenemos a Dua Lipa, que para mí fue la favorita. Si te fijas ahí lo que es la caída de la cadera, era un unión de plisado que rematan atrás, donde termina con una cola, que eso es lo que le daba la elegancia y el toque. Y Camila, no sé si dieron cuenta ahora, la apertura que tenía en la espalda, pero a la vez el cabello se lo tapaba un poquito. Pero para mí fueron las tres mejores vestidas y se veían espectaculares. Camila, me pareció que se veía divina. Tú le hubieras recogido completamente el cabello para que pudiera verse su espalda desnuda. Que luciera el vestido, porque de eso se trata la alfombra. Es una alfombra de elegancia, es una alfombra de etiqueta. Y ahora vamos a hablar de los sombreros. Los sombreros se veían... Los sombreros en la alfombra. En la alfombra, primera vez que en la historia se ve eso, se ve mucho en lo que es la jerarquía allá en Europa. Alicia Keys, preciosa. Alicia Keys se veía muy bonita con su sombrero. Ella debe usar muchos sombreros siempre. Y qué te puedo decir con Camila, que Camila, a pesar de... Bueno, tenemos ahora a Jennifer otra vez, con su sombrero lleno de piedra, que eso fue lo que me chocó un poco. El cuello, con ese... Estaba muy bici, muy cargado lo que es el cuello, más las piedras que llevaba el sombrero. Aunque ella siempre es espectacular. Ella se ve bien. Oye, los peores vestidos. Ah, los peores vestidos. Háblame de eso. Tenemos la polémica de Bibi Reyshan, que a ella nadie la quería vestir debido a que usaba un SAI 8. Y salió un diseñador donde le creó este vestido, que es este corte princesa. Hay que tener un poquito de cuidado y más con la cantidad de tul que le pusieron. A ella ahora tenemos con nosotros a Cardi B, que para mí está nominada, pero para los cachún, porque es un vestido que no tiene nada que ver. Pero está interesante. Y yo y Vila siempre ha sido una polémica. No sé si te acuerdas, en unas alfombras, que ella estaba en contra de los abortos. Ahora está a favor de lo que es el muro del presidente. Y el collar fue lo que a mí me mató, esos alambres enredados al cuello, que eso se veía un poquito fuera. Y los hombres, háblame de los hombres, que también tú tienes tu lista de mejores y peores. Ok, te voy a empezar por los peores para no ser tan cruel. Para mí, que es mi ídolo, Ricky Martin, este viaje se le fue de control. De lo que es, mira la camisa que tiene, una camisa de animal print. Ay, pero bien, llegó con su hijo, se le perdona todo. Eso se le va a perdonar, pero los tenis en una alfombra roja, con un toque de un torcido, no se veía muy bien. Y J Balvin, su look, ese es un look, pero con una alfombra roja, y esas botas, como si fuera la guerra, lo vio un poquito. Ay, yo tengo que defender a J Balvin, porque lo amo. Yo lo veo lindo. Cuéntame de los mejores. Esos son los peores y los mejores. Tenemos el grupo de, ahí lo vemos, Backstreet Boys, que estaban todos muy bien vestidos, muy acorde a la alfombra, y se veían muy bien, debido a que estaban la combinación de lo que es el plan. Guapos, siguen guapos esos muchachos. Y cada uno con su estilo. Aquí tenemos este grupo que llamó la atención con los colores diferentes de cabello, pero a la vez supieron llevar su alfombra roja como debe de ser. Bobby, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos quedaba más tiempo todavía para hablar de los premios Grammy, pero seguiremos más adelante. Gracias.